Hola seguidores de Bigotes 2, vamos a ver este juego otra vez, ya se lo enseñé ayer, pero vamos a ver otro nivel, a ver que tal se nos da Vamos a ver, comprar, mapa y jugar Elegir misión, vamos a ver esta Este es el desembarco de Normandía Y ya vamos a ver que tal está y a ver si les gusta A mi me gusta este juego, también muy entretenido Y parte de la historia Buena gráfica Vamos a ver Tengo que ir hacia allí Ahí, escondernos Agachado Agachado Me vuelvo a agachar Recargo Y otro afuera Y yo creo que ahí no hay más Así hay otro allá arriba Correr Correr Les digo, miren, muy buena gráfica Algo difícil Es que es algo complicado Recargo ¿De dónde está el que me está disparando? Ah, que están ahí Me van a dar Y a correr otra vez Y a ver hasta dónde nos lleva esta misión A una ametralladora Usa ametralladora Usa ametralladora Y a correr otra vez Y a correr otra vez Vamos a ver Vamos a ver dónde vamos Ahí escondido Y vamos a ver si ya somos ahora Cuando nos tenga tiros Vale Este Vámonos Vámonos Y lo vuelvo a esconder Para allá otra vez Y victoria Conseguido Ya les digo Cada capítulo va siendo más largo Y con más acción Y está muy bien Gracias seguidores de Bigotes 2 Espero que les guste Un saludo Gracias